Mi amores, bienvenidos a un día de vlog Oficialmente, es muy pero que muy temprano mis amores Hoy comienza una aventura, déjame arreglar este teléfono por aquí Hoy comienza una super mega aventura y estoy tan feliz de que me acompañen Hoy por primera vez estoy invitada a un evento de Dior De Haute Couture, de alta costura mis amores Solamente 8 personas fuimos invitadas Así que que me hayan tenido en cuenta es demasiado lindo Y bueno, una manera de agradecer estos viajes a marcas Es todo el tiempo llevando la marca Todo lo que tengo puesto, el collar, la camisa, la chaqueta, el short Los tenis, la cartera que fue de la colección que hicieron con Rimowa Esto que está por acá es Dior Mi esposo es Dior también Mi amor, qué bonito está ese traje de Dior, de verdad que sí ¿Estás listo? Estás listo, gracias mi vida, te amo con la vida Ahí sí me gustó muchísimo mis amores Nos vamos a Nueva York No importa cuánto Dior vamos, a cuánto Nueva York vamos Su primera parada aquí, con su cafecito ¿Cuáles son esas? Y mi amor, ¿sabes qué? Quiero que me compres descafeinado para hacerle mi proteína Mis amores, no sé si les conté Pero estoy en una dieta súper estricta Y miren, esta es la canasta que tengo de snacks Hasta ahora lo único, único que más, más me gusta en la vida mundial Es esto que llevo en el avión conmigo Que son estos, son los que más, más me gustan Después de esto voy a decir que son las almendras No he probado los gummies Y estos están más o menos Pero bueno, para un antojo también Mis amores, y hemos llegado ya a nuestro avión Que nos va a estar llevando a Nueva York Es un avión más chiquito Linda, ¿por qué estás en mi asiento? Él se fue al último asiento Porque él sabe que el que va en el último asiento Es el que se salva, si esto se va para abajo Si esto se va para abajo ¿Cómo has aprendido, linda? ¿Montándome contigo? Claro Miren a Bucci por aquí Y nada, debe ser un vuelo de unas 2 horas y 15 minutos Solamente vamos 3 Dejamos a la niña, al niño, al niñito y al niñetico A mis 4 bebés Así que nos vemos durante el vuelo Para que vean lo que voy a estar comiendo y etc Los amo muchísimo Miren toda la comida que hay en el avión Miren este plato Aquí hay un croissant Con huevito y bacon La vida se está moviendo mucho Pero hay dos bandejas con muchísima comida Y yo tengo un par de huevo con salmón Dios mío santo Qué fuerza de voluntad hay que tener Porque este marido mío no coopera Hay frío y estoy en short Hay frío y estoy en short Es Mateo's ball Míralo ahí, mira Un pantalón Ya nos vinieron a buscar Hola esposo mío Llegamos al restaurante Estamos en Cipriani Mis amores Uno de mis restaurantes favoritos acá en Nueva York Es italiano Es italiano y es demasiado demasiado delicioso El mejor Bellini de la vida que lo tomas aquí El mejor Bellini Obviamente mi comida la ordenó este señorito por mi nutricionista Así que ahorita verás mi comida y la comida de comparaciones Fue la bienvenida de Dior en este restaurante Miren mi entrante Ensalada, ensalada, lentejas, ensalada, ensalada ¿Qué es esto? Esa es un restaurante brasileño Oh, bueno Sí Estamos todos muy saludos aquí Miren por acá La que se porta bien con pescadito Y rocolín Linda Tiene por ahí un risotto de azafrán Ay Dios mío Pasta, madre mía Hace pedido pasta Y por allá no sé qué pidieron Pero tiene risótico Y pescadito Después del almuerzo Hemos llegado al hotel Donde nos está hospedando Dior Mis amores Y miren qué cool está El hotel se llama The Mark Y tienen hasta un hotbed Oh my God Qué cool está esto Y miren, miren todo lo que tiene afuera También hay unas flores Miren qué linda están las flores estas Y aparte de eso También tienen que ir un paseíto En esta bicicletica Ustedes saben que Ustedes va a tener Que dar mi vueltica ahí Y tomarme mi fotico Miren, miren por aquí Esta es la habitación En la que estoy quedando En el más costado Acabamos de entrar Miren, hay dos bolsas de regalo de Dior Mi amor Mi amor Saca esas flores ahora mismo De ahí Que las necesito en mi vida Afuera Gracias Miren que Oiganme Qué linda está esta habitación Simple pero linda Y huelen delicioso Dios mío Qué bello está eso A ver Y en la otra cajita que hay Puchi Puchi en esta ¿Qué hay en esta? Miren Ay Dios mío Mi amor Mis favoritas Fresas con chocolate Que no puedes comer No seas así Y que habrá aquí adentro Ahora tengo duda A ver Haz el Ahora el unboxing El unboxing Ay me encanta este hotel Es súper Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay En lo que Puchi adivina Les voy mostrando por acá Miren qué rico se ve esta tina Para esta tina voy de cabeza Mirenme aquí Ya estás listo para mí Listo Nosotros tenemos la puerta abierta Dios mío Tina Venga Una tarjetica Una tarjetica A ver Qué dice Qué dice Dear Camila We're beyond excited To have you With us in New York For an unforgettable experience May our favorite princess Find the fairy tale dress In no time Ay qué bello De Peyton y la gente de Ay Dios mío Son lo máximo De verdad que la experiencia Esta hora se da Muy muy buena Uy Lo promete Qué es eso Por lo menos un librito De alta costura De alta moda Ay Dios mío Qué bello Yo amo estos libros Para lo que es todo En mis mesitas de noche En mis oficinas Los amo Déjamelo ahí Que me lo ensucias de grasa Pero mira Tiene eso ahí No importa mi amor Porque estaba guardado Y qué son estos Amor yo creo que Otro uno lo viste Son taros Es una de las cartas esas Ay Cartas Ay allá tengo Unas cartas De De Gucci Ahora tengo unas cartas De Dios Qué bello Amor me puedes abrir Esta cajita Antes de yo Despedir el video Mira cómo puedes abrir Esta cajita Tengo el presentimiento De que es macarrón Amor son Unas Son unas cartas Y te van diciendo Tu Tu mes Y todo Mira lo que es Dios mío Galletita Mira qué delicia Esa mi amor Que no te puedes comer Déjame despedir mi video Mis amores También nos dieron Justo en la entrada Del hotel Amor abre aquí por favor Que solamente tengo una mano Esto se nos están dando A todos A todos los que nos estamos Quedando acá Unos guantes Hand sanitizer Wipes Y mascarilla Y esta bohesita Está buenísimo Nos dieron una para el puche Y una para el puche Vamos a continuar Este video En el próximo capítulo Porque ahora me tengo que bañar Ya está aquí Mi maquillista Y la que me hace el pelo De siempre Así que Nada Me voy a despedir por ahora Hasta ahora Le he pasado divino De verdad que La experiencia es increíble Siempre con Dior Los amo Los quiero Los adoro Y nos vemos En la próxima aventura Que va a ser Cuando me lleven A ver La alta noia Los adoro Amor